Yo como fan también, venía y podés disfrutar de mi piloto, podés saludarlo y eso, es algo hermoso. Y también que la gente venga y te pueda transmitir el cariño que ellos tienen con vos, la verdad que es re lindo. Es increíble además lo que despierta la categoría año tras año, ¿no? Todo este movimiento. Sí, la verdad que es increíble. Fíjate que llovió toda la tarde y realmente la gente es increíble como se acerca. Uno dice por ahí va a fallar la gente y no, es increíble. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está el equipo para el comienzo del campeonato? Bien, la verdad que estamos tranquilos, tenemos el mismo auto que habían pasado, así que la idea es encararlo tranquilo, pero bueno, poder bajar el número. La gente aprovecha y puede ver el piloto, puede ver los autos de cerca, que muchas veces está detrás de la tribuna o detrás de la alambrada y no tiene esa proximidad. Y bueno, hoy es la posibilidad de eso y realmente contento porque se pudo hacer un marco de público excepcional. Y eso es lo que a uno lo pone contento que la gente de Bahía Blanca, la categoría, el público sigue acompañando a este mille que tanto queremos. El viernes, previo a lo que va a ser la competencia en sí, lo de todos los años, Facundo, las ceremonias y demás, los espectáculos, lo que se pueda adelantar obviamente. Sí, sí, va a ser espectáculo con la banda, comienzo, vamos a hacer un show de luces, estamos viendo a ver si podemos con la municipalidad hacer algo de fuego artificial, sabemos que está medio complicado, pero es una cuestión de seguridad también. Y bueno, después me hace todo el show de pantallas e inicio que tanto esperan los pilotos y la gente. Lo último, independientemente de todo lo que ha pasado en las últimas semanas, estamos otra vez a días de que arranca el campeonato y eso es lo más importante. Sí, creo que lo más importante es esto, que la institución sigue intacta, como decimos siempre, la gente, los dirigentes pasan, pero las instituciones quedan. Y lo que pasó, esta última semana, le hizo muy mal a la institución. Pero para que tengan en cuenta, para la gente, para todos, con la gente, los millistas de Bahía Blanca, no va a dejar que lo toquen el mille y va a seguir deseando como esté, quien esté. Y realmente a mí me llena de orgullo ser comisión directiva, estar hoy presidiendo, porque más allá de todo, el público responde y sigue apoyándonos. ¡Suscríbete al canal!